Bueno chicos aquí en la ciudad de Paris y estoy en la torre Eiffel y por más que siempre es impresionante, estoy por ver algo más impresionante todavía que es eso, cuando prenden las luces que cosa más increíble vamos a ver si llego a alcanzar a verlo un poquito más cerca o desde abajo se supone que dura 5 minutos así que todavía tengo como 4 minutos voy a usar la pista con cuidado que espectacular ya estoy cerquita y según esto me quedan 3 minutos 2 minutos y un poquito más 2 minutos y 2 me parece que hay un re huevo de gente huele bien rico a su madre no se engane no se engane no se engane no se engane pero se engane o se engane todo el día Pero voy a llegar abajo porque llevo abajo. Y si no llego, pues esperaré una hora más para hacerla de nuevo. Ya llego, ya llego. Estoy cerquita. Si no me saco la nube, la hago. Se me desespera. Bueno, por abajo no se ve mucho, pero por arriba y por afuera sí. Vamos a ver. Creo que debajo no se va a hacer mucho. Pues no, realmente vale la pena verlo desde afuera porque no se han puesto muchas lucecitas por dentro. Ahorita llegamos exactamente al final. Llegamos al centro, centro, centro. A la torre Eiffel. Y se acabaron las lucecitas. Estuvo chéverísimo. Gracias a Dios no hace mucho frío. Y valió la pena la corrida. Ahora, bueno, ahora ya no sé qué va a hacer porque son las 11 de la noche y no tengo mucho que hacer. Y mañana tengo que despertarme a las 7 de la madrugada para tomar mi vuelo. Así que yo creo que me voy a mi casita nomás. De todas maneras, saludos a todos.